vamos entonces a la escritura esta mañana quisiera que usted pudiera comprender mi corazón pastoral para que podamos recibir la palabra en el espíritu ya está quien sabe que nos va a decir no no porque me es necesario amado como reubicarnos en el plan y el propósito de Dios porque muchos de nosotros no tenemos problema con Dios como Dios y sabemos que está ya en el cielo sentado en su trono y todo eso y si está bien pero no solamente él es nuestro Dios sino que él es nuestro padre y allí es donde tenemos problemas el no poder disfrutar a Dios como padre San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 porque a veces las circunstancias de la vida y lo que hemos experimentado acá en la tierra con no haber tenido una figura paternal o haber tenido un padre para el cual no fuimos importantes o un padre que nos abandonó a un padre que ni siquiera conocimos ni sabemos si está vivo nunca le interesamos y eso hace que nos cueste no solamente acercarnos a Dios como padre sino a entenderlo a él como papá él es Dios pero también es nuestro padre y él no es igual a los padres de la tierra él no es igual a los padres terrenales es más se atrevió a decir si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas cuánto más vuestro padre que es bueno los dará lo mejor o sea que no podemos comparar a nuestro padre celestial con el papá terrenal por más bueno que haya sido yo estoy seguro que posiblemente usted tuvo el mejor papá de la tierra y el que está al lado suyo también y el que le sigue también pero habrán otros que no tuvimos esa experiencia amado y eso nos permite alabar a Dios como Dios pero nuestra relación de hijo a padre nos cuesta tal vez porque el papá que tuvimos no nos abrazó no nos besó quizás hasta abusó pero ese no es Dios ese no es el padre celestial y nosotros tenemos que sacar de nuestra mente esa idea de padre terrenal para poder disfrutar lo que el padre celestial tiene para cada uno de nosotros y no andar mi amado perdóneme la expresión lo dije temprano no andar mendigando cosas de hombres porque a veces estamos esperando recibir de un hombre cuando de quien deberíamos esperar recibir es de Dios porque él es el padre bueno cuando Pedro y Juan van a orar al templo la hermosa hay un paralítico él extiende su mano y espera recibir algo de quien de Pedro y de Juan él espera recibir de Pedro y de Juan y sabe que así hay cantidad de nosotros esperando recibir algo de los hombres cuando de quien deberíamos de esperar recibir de nuestro padre celestial y eso mi amado el no entender la posición de hijo y la posición de padre amado nos hace tener vidas en Dios huérfanas san Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice pastor pero esos versículos no son para predicárselos así como en las plazas o en los estadios evangelísticamente sí sí pero hoy necesito aplicárselo a usted dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron dice más a todos los que le recibieron o sea a todos los que decidieron aceptarle y hacerlo parte de su vida a los que creen en su nombre a los que dan por hecho el nombre del Señor y su sacrificio y su promesa dice que les dio el poder la potestad la autoridad de ser hechos que hijos de Dios ahora cuántos padres en este lugar hay que sean irresponsables no yo no quiero avergonzar a nadie no no se trata de eso usted sabe si es un padre responsable o no pero lo que le quiero decir es que si usted y yo no nos consideramos padres irresponsables no es posible que usted y yo siendo hijos del padre celestial vivamos como teniendo un padre irresponsable usted no se preocupa por sus niños si verdad cuando un niño nace yo no se cuantas madres o cuantos padres le dicen al niño cuando tiene 3 meses bueno papito ya tienes 3 meses de nacido así que a ver que hace y a ver como consigue su alimentico sus pañales verdad que no no se a los 3 meses están para disfrutarlos y chinearlos y andarlos verdad que si o no o usted actuaría así con su hijo no verdad y usted que es malo o cuando llegó el tiempo de que fuera el pre kinder bueno ya se aprendió a caminar así que vaya a ver quien le compra la gabachita y la loncherita porque verdad que no es más algunos hasta guardan parte del aguinaldo para poder comprar los cuadernos en enero porque porque tienen hijos a los cuales cuidan y por los cuales se preocupan déjenme ver aquí al frente a quien a quien a quien dani dani es papá cuando dejan de ser hijos los hijos suyos nunca nunca ¿estás seguro? nunca nunca ¿cuándo un padre deja de preocuparse por su hijo? nunca puede tener 15 18 20 25 algunos algunos ni siquiera quieren que se casen para que salgan de la casa los quieren tener ahí cuidaditos y cuidaditas pero aún así se casan y no todos los días porque se meten problemas pero por lo menos de vez en cuando hijo ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿cómo va todo? ¿cómo te está yendo? ¿por qué? porque usted nunca deja de pensar en su hijo porque nunca deja de ser su hijo ¿y por qué pensamos que el Señor si se olvida de nosotros? como padre ¿sabe que cuando yo veo la historia de Israel que debe ser su ejemplo y mi ejemplo de cómo se comporta el padre es maravilloso capítulo 12 de Génesis cuando llama a Abraham y hace un pacto con Abraham ¿ya tiene? dice pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación o haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham en obediencia a la palabra de Dios y comenzamos a analizar la historia de Abraham y la historia del pueblo de Israel y nos vamos a dar cuenta que el padre siempre cuidó de ellos el padre siempre estuvo pendiente de ellos Abraham salió y todo se fue dando conforme a la palabra que Dios le dio Dios estuvo pendiente de él y lo llevó a la tierra que le dijo que lo iba a llevar y allí él adoró a Dios hizo lo que tenía que hacer y empezaron a nacer los hijos que le había prometido y cuando ellos están en Egipto al tiempo pasan los años oígame cuatrocientos años de mal trato y Dios estaba pendiente de ellos esperando el cumplimiento de la palabra y del clamor de su pueblo para decirle a Moisés es tiempo de nacer venga tengo un plan y un propósito que cumplir y cuando los saca de Egipto veo a ese papá protegiéndolos todo el tiempo están frente al mar viene el faraón detrás no hay salida pero el papá está ahí con ellos dice Moisés pues levanta tu bar y dile a Mar que se habla y van a pasar en seco en todo eso hay planes y propósitos para darse a conocer para revelarse como Dios como todo lo que me interesa es que usted mire al padre protegiendo sus hijos porque de la misma manera en que el padre Dios protege a Israel lo protege a usted y me protege a mi abre el mar y el pueblo pasa en seco bueno papá estamos ya en el desierto tiene calor bueno vamos aquí va la nube caminen y la nube les va a tapar el sol para que no se me asole el padre cuidando sus hijos señor pero ahora en la noche que frío aquí está la columna de fuego si tienen que caminar no se preocupe porque van a ver el camino y no les va a dar frío porque mi fuego los va a guardar y los va a proteger ese es el padre protegiendo a sus hijos y usted y yo tenemos que entender algo esta mañana mi amado hermano y hermana el mismo padre que protegía y guardaba al pueblo de Israel es el mismo padre que lo protege a usted y me protege a mi él no es irresponsable él no tiene hijos por tener si a los votados no no nosotros tenemos que aprender eso esta mañana para poder disfrutarlo como debe de ser sabe cuando Israel se encontró en dificultades y en problemas cuando tuvo que pasar por las consecuencias de su desobediencia y de su rebeldía para su papá en ese momento Dios padre no puede hacer nada porque es tu decisión y yo te di libre albedrío y te has escogido pasar por allí yo no puedo evitarlo yo soy tu padre yo te cuido yo te protejo yo estoy pendiente de ti en la medida en que entiendas cual es el camino pero cuando decides tomar una decisión diferente y salirte de mi plan salirte de mi propósito salirte de mi voluntad salirte de mi palabra es tu decisión y eso trae consecuencias y no podemos nosotros pretender que el padre haga algo hasta que nosotros decidimos salirnos de allí porque esa es la misericordia del padre Israel caminó todo el tiempo bajo la protección bajo la guianza del padre dios y se mantuvo disfrutando tienen hambre tienen ganas de comer pan si pero aquí en el desierto de donde no se preocupe yo soy su papá y cayó maná yo soy su papá estoy comunicando iglesia como tienen ganas de comer carne yo soy su papá viviendo la carne como que tienen sed como que tienen sed hablale a la piedra para que salga que no digo roca porque pueden confundirlo hablale a la piedra para que salga el agua y puedan saciar su sed porque yo soy tu papá yo estoy para proveer yo estoy para suplir yo estoy y mientras yo sea tu papá no te faltará nada nada el problema es creerlo y aceptarlo porque el modelo que tengo es el modelo de un irresponsable a quien nunca le interesé ni cuidó de mí ni lo tuve como figura paterna ni siquiera lo conocí y entonces ahora que tengo a un padre dios seguramente me va a tratar igual me va a engañar igual me va a abandonar igual no mi amado él no es así si te tocó uno de esos no es culpa de nadie simplemente la vida lo dio pero nuestro papá dios no es así y lo ha demostrado a través de la historia para que nosotros podamos entender y ver y conocer y decir este es mi papá el que está al cuidado de mí el que cuida de mí pues yo no sé si a usted le pasa que su hijo se levante todas las mañanas papi mami no se les olvide que yo tengo que desayunar cuidado con la cuenta no se les olvide que yo desayuno no se les olvide que yo existo no cuidado papi mami yo tengo que almorzar cuidado no me se imagina usted todos los días a su hijo en ese plan se le imagina dos cosas que no voy a decir pero su hijo no anda en eso quizás cuando se levanta se despertó se levantó hasta servido está el desayuno a veces hay que rogarle venga a almorzar que ya está y usted que es malo ahora el bueno número números capítulo 14 yo creo que usted me entienda esto esta mañana con un Tiene el capítulo 14 Versículo 1 de Números Entonces toda la congregación Gritó y dio voces Y el pueblo lloró aquella noche Y se quejaron contra Moisés Y encontraron todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos En esta tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos Y porque nos trae Jehová a esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres y nuestros niños Sean por presa ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Escúcheme lo que le voy a decir Cuando en nuestro corazón Hay rebeldía y desobediencia A Dios no le queda más Que permitirnos pasar por las consecuencias Que eso trae Versículo 20 Entonces Jehová dijo Yo he perdonado Moisés intercede Dice Yo lo he perdonado Conforme a tu dicho Mas tan ciertamente Como vivo yo Y mi gloria llena Toda la tierra Todos los que vieron Mi gloria Y mis señales Que se han hecho En Egipto Y en el desierto Y me han tentado ya Diez veces Dice Y no han oído mi voz No verán la tierra De la cual juré a sus padres No Ninguno De los que me han irritado La verán Cuando yo tomo la decisión De desobedecerle a Dios No es culpa de Dios Es Mi responsabilidad Yo tomé la decisión De deshonrar Desobedecerle al Señor Y entonces Dios Con todo el dolor De su ser Tiene que verme Pasar por las consecuencias De mi desobediencia Y de mi rebeldía Esperando A que yo me vuelva a Él Para continuar bendiciéndome Para continuar proveyendo Para continuar cumpliendo Su propósito Cada vez Que usted lee En la Biblia Que el pueblo de Israel Cayó en manos De sus enemigos Antes de eso Dice E hicieron lo malo Delante de los ojos De Jehová su Dios Todos Antes de caer En manos de enemigos Antes Porque Mientras no es así No hay quien Les haga frente No hay pueblo Que les resista Todo lo conquista Amado Con teas Con tarros Con vueltas Con lo que sea Porque su papá Dios está con ellos Como está con usted Como está conmigo Nosotros tenemos Que cambiar la visión De padre Que tenemos Mi amado Para poder disfrutarlo Porque es aquí Donde cobra sentido La escritura Muchos pasajes Que hemos leído La parábola Del hijo pródigo Déjeme decirle algo El hijo menor Y la parábola Y la parábola nos enseña Precisamente Del amor De padre Dos hijos Uno toma la decisión De irse de casa De abandonar Al padre De dejar su seguridad De dejar su estabilidad Escuche Cuando usted y yo Decidimos Deshonrar a Dios Y desobedecer La palabra de Dios Lo que estamos Haciendo es Saliéndonos de casa Saliéndonos de la protección Saliéndonos de la guianza Que el padre tiene Eso es lo que estamos haciendo Y entonces El padre Tiene toda la bendición Tiene toda la provisión Tiene todo Y los hijos dicen Bueno papá Yo decido Yo decido Hacer algo Que posiblemente No te va a agradar Pero como es mi vida Y es mi plata Yo me voy Y se fue Se olvidó El padre de él No No Posiblemente Sufrió Posiblemente Lloraba Porque dice Que todos los días Al terminar el día Se asomaba Por el camino No viene Pero el padre Estaba preocupado Por su hijo Pero él decidió Desobedecer Él decidió Revelarse Él decidió Irse Él decidió Apartarse De todo lo que tenía Pero el padre Estaba preocupado Por él Así se preocupa Dios por usted Y por mí Cuando nos ve Que estamos cosechando Las consecuencias De nuestra desobediencia Él está preocupado Y está pendiente Y dice que un día Se asoma Y dice Hoy Allá viene Uno Pero mis jornaleros No se visten así Ese viene Tremendo Mis jornaleros Están bien alimentados Ese viene Flaco Mis jornaleros Vienen contentos Pero ese viene Bien triste Ese tiene que ser Mi hijo Que ya se dio cuenta Lo que es Pasar por las consecuencias De la rebeldía Y la desobediencia Que bueno que aprendió Porque yo Lo estaba esperando Porque aquí en la casa Tengo anillo Tengo vestido Tengo calzado Y tengo alimento Para él Escuche mi amado Lo que quiero Transmitirle esta mañana El que tengas Que pasar Por las consecuencias De la desobediencia No es culpa Del Padre Eterno Es tu responsabilidad Y aún En esos momentos El Padre está pendiente Esperando ¿Cuándo? Cuando decides Cambiar de actitud Y decir No yo tengo que Volverme a Dios Aquí es cuando Tiene cumplimiento La palabra de Segunda de Crónica 714 Que mucha gente La usa para cualquier cosa No es un asunto serio La palabra es seria No es en estos momentos Donde el Señor Su palabra dice Cuando habla con Salomón Él dice Mire Salomón Si un día El pueblo se revela El pueblo se va En desobediencia Y yo tengo que Traer Cerrar los cielos Y cerrar la bendición Si el pueblo Se humilla Si el pueblo Pide perdón Si el pueblo Se aparta del pecado Yo voy a oír Yo lo voy a perdonar Y voy a sanar Su tierra Cuando yo estoy Comiendo las consecuencias De mi desobediencia Y mi rebeldía Es momento Para que esa palabra Tenga cumplimiento Cuando me vuelvo a Dios Digo Señor Aquí estoy Perdóname Pero entiendo Que tengo que volver A casa Y me arrepiento De haberme ido Y me arrepiento De lo que he hecho Y me aparto Para voltar en casa Pero mi amado ¿Cuánto tiempo Gastamos nosotros Recordándole a Dios Que tiene que cuidar De nosotros ¿Acaso no lo sabe? ¿Acaso es un irresponsable? No mi amado Tenemos que darle A Dios El lugar de padre Y nosotros Tomar el lugar De hijos Para gozarnos Y para alegrarnos Para deleitarnos Mire mi amado Perdóneme Pero cuánto Cristiano Amargado Sufrido Triste Angustiado Amado Mi Dios Es poderoso Si su Dios Y su papá Que mi Dios Es grande Y su papá Porque es el mismo Amado No disfrutamos Siendo de temor Por todo Como si Dios Se olvidara De nosotros Como si Él no estuviera Pendiente De nosotros Como si Él no nos cuidara Y esperamos Recibir Cosas De hombres Más Que de nuestro Papá Dios Si los hombres Son malos Dice el Señor Si vosotros Que sois malos Sabes dar Buenas dádivas Cuanto más El padre Bueno Pero a veces Esperamos Recibir Más De los Hombres Que de Dios Como padre Y nosotros Tenemos que cambiar De actitud Para poder Disfrutar Y para poder Deleitarnos En Él Amado Son muchos Los minutos Son muchos Las horas Que nosotros Pasamos en la Presencia de Dios Recordándole Su responsabilidad Recordándole Que tiene que Cuidar de mí Recordándole Que me tiene Que dar De comer Recordándole Que me tiene Que subir Para apagar El agua Y la luz ¿Los saben? Creamos La palabra Y disfrutemos Es que tengo Que ir A San José Y el padre De la gloria Señor Señor El chofer Oh el padre Bendigo el chofer Señor Guarda lo que duerma Bien Porque mañana Señor Señor El bus Guarda El bus El motor Del bus La llanta Del bus Señor Me cobro Con la sangre De Cristo ¿Cómo? ¿No dice Su palabra Que Él guardará Mi salida Y mi entrada? ¿Y entonces ¿Qué me pasó? ¿Acaso Que eres un Irresponsable Un irresponsable Para olvidarse Que me ha prometido Cuidar mi salida Y mi entrada Si soy su hijo? Ahora si voy a ir A hacer tonteras Si Cuidado ¿Me estoy dando A entender Amados? Él está Comprometido Con su palabra Y Él se compromete A cuidar Mi salida Y a cuidar Mi entrada Nada Ah no Pero tengo que Recordárselo Señor Mire Yo mañana Voy para allá Y no se lo olvide Cuidado Señor Ay Padre Cuidame aquí Y cuídame allá Y líbrame de esto Y líbrame Amado Con razón Anda buscando Adoradores Si quien le recuerde Lo que tiene que hacer Sobra Desperdiciamos El tiempo De alabar De adorar De bendecir Al Señor Y de expresarle Nuestro agradecimiento Por estarle Recordando Sus obligaciones Las que Él ya conoce Las que Él ya sabe Las que continuamente Manifiesta A nuestro favor Amado Déjeme decirle algo Con todo el respeto Que usted me merece Qué bueno es Que usted pueda venir Y que nosotros Podamos poner Nuestras manos Sobre usted Y haga una palabra De bendición Qué bueno Qué bueno es eso Pero qué bueno Es que la presencia Que el Señor Te dio Te ministre Todos los días Te guíe Todos los días Te muestra La voluntad Del Padre Todos los días Te instruya Todos los días Que le prestes Atención Todos los días Eso nos hace Diferentes Pero mientras Nosotros Sigamos Ignorando A nuestro Padre celestial Seguiremos Esperando Que los hombres Sean los que nos den Yo le aseguro A usted Que si anunciamos Que el 3 de abril Va a estar Un evangelista Internacional Y famoso En el estadio Nos falta Campo Para poder Llevar Los inconversos Porque todos Los cristianos Les quitaríamos El campo Para ver Qué recibimos Porque mi papá Es irresponsable Él no me da nada Voy a ver Qué me da Este A ver A ver Si me sana Porque papá Ni se acuerda De mí Este tal vez Me sane Usted me está Comprendiendo En el espíritu Porque eso Es lo que decimos Espiritualmente Hablando Él no me cuida Él no está Pendiente de mí A él no le interesa Este que viene Tal vez sí Tenemos que entender Que nuestro Dios Es nuestro Padre Y el Padre Tiene cuidado De sus hijos Nunca se olvida De ellos Nunca dejan De ser sus hijos Y él nos dio La autoridad De ser hijos Por los méritos De Jesucristo En el Calvario Y es un Padre Bueno Es un Padre Responsable Es un Padre Que está pendiente De nosotros Las 28 horas Del día Pastor Eso es solo 24 No crea Si fueran 28 Ahí estaría Él también Porque ese es Nuestro Dios Y nuestro Padre ¿Dónde está El problema? En que muy a menudo Tenemos que comernos Las consecuencias De nuestra desobediencia Y entonces creemos Que papá no nos toma en cuenta Que papá se olvidó Que papá no provee Que papá no suple Que papá no hace No mi amado Él está Y siempre estará Lo hizo con Israel En toda la historia Que podamos ver Del pueblo de Israel Lo encontramos Pero vaya conmigo Mateo Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 13 Me es necesario Esta mañana Dejar sembrado En su corazón Mi amado hermano Y hermana La necesidad De entender Que tu Dios También es tu Padre Y que como Padre Responsable Y bueno Tiene cuidado de ti Y te protege Siempre Siempre y cuando No decidas Revelarte Ni desobedecerle A él Porque cuando decides Eso Tienes que comerte Las consecuencias Y no es culpa De Dios No es culpa De Dios Tiene 313 Entonces Jesús vino De Galilea A Juan Al Jordán Para ser bautizado Por él Mas Juan Se le oponía Diciendo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tu vienes a mi Pero Jesús Le respondió Deja ahora Que así conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces Le dejó Y Jesús Después que fue Bautizado Subió luego Del agua Y aquí Los cielos Fueron abiertos Y vio Al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y venía sobre él Y hubo una voz De los cielos Que decía Este es Mi hijo Amado En quien Tengo Complacencia Dios Como padre De Israel Siempre Lo guardó Lo cuidó Y lo protegió Siempre Cuando Israel Tuvo que comer Sus Momentos Difíciles Cuando hacía Lo malo Delante De los ojos De Jehová Dios Padre Como padre De Jesús Que le faltó A Jesús Según la escritura Que le faltó A Jesús Nada ¿Por qué? Porque su papá Lo cuidaba Porque su papá Lo protegía Porque su papá Estaba pendiente De él Como lo está De usted Y de mí Óigame Y estaba En carne Como usted Y yo Porque dice Que el que niegue Que Jesucristo No vino en carne Es un hijo Del diablo Vino en carne Y dice Que fue tentado En todo Pero sin pecado Su victoria Es la obediencia Con razón Cuando se puso A hablar Con la samaritana Y le dice Él Ve y llama A tu marido Y la samaritana Le dice No tengo Marido Yo no sé Qué le pasa A los hombres De este pueblo Cómo es posible Que esté Sin marido Una mujer Tan hermosa No No fue eso Lo que dijo Jesús Posiblemente Usted o yo Espero que no Pero Jesús Le dijo Ah No tienes Marido Porque cinco Has tenido Y el que ahora Tienes No es tu marido Tampoco Usted me está Comprendiendo La diferencia Mi padre Me protege Mi padre Me guarda Es mi obligación Honrarlo Porque si yo Honro a mi padre Me va a ir bien Sobre esta tierra Y voy a ser De larga vida Con razón No le faltó Nada A Jesús El padre Estuvo al cuidado De él Y a la protección De él Maestro Esta mujer Fue sorprendida En el acto Mismo De adulterio Ajá Y la ley Dice que hay Que apedrearla Ajá Bueno Está bien Pero que lance La piedra El que esté Libre de pecado Mujer ¿Dónde están Los que te perseguían Y te condenaban? No, no hay ninguno Pues bueno Ya te libre Ahora nos toca A nosotros Disfrutar No No, no Si yo honro Al padre El padre Me honra Me estoy comunicando Iglesia ¿Dónde está Lo que No, no Ninguno Bueno Yo tampoco Te condeno Vete Y no peques Más Me estoy comunicando Algún vivillo Se hubiera aprovechado La oportunidad Pero el señor No Con razón A Jesús No le tocó Comerse Las consecuencias De la desobediencia Sabe por qué Porque aunque fue Tentado en todo Él decidió Honrar Al padre Y mientras Él se mantenga Honrando al padre El padre Lo va a honrar A él Entonces ¿Por qué Tengo yo Que andar Lleno de temor Y lleno de miedo? ¿Por qué no puedo Disfrutar Lo que Dios Me ha dado? ¿Por qué no ando Con paz y con gozo? Ay señor Mire padre Es que mi marido Se va a trabajar Señor Sígalo Sígalo No va a poder trabajar Guárdale los ojos Señor Guárdale los ojos Señor La mente Tenga paz Deleítese En el señor Que él tiene Cuidado De nosotros Adorémoslo Exaltémoslo Ahora Si usted No está honrando A Dios Preocúpese Porque te toca Morder las consecuencias Pero si usted Honra a Dios Amado Perdóneme El gozo Es parte De nuestra vida El deleite El disfrute Porque tengo que andar Atemorizado El que viene El diablo Y el diablo Me toca Y el diablo Y dice A este A este no lo puedo Tocar A este No me le puedo Acercar Este tiene La protección Miren Miren mi amado Permítame decirle El enemigo No lo puede Tocar a usted Excepto que usted Estén practicando Pecado O que Dios Le dé permiso De otra manera No puede ¿Qué pasó Con Job Ah lo agarró Lo zarando El diablo No Tuvo que pedir Permiso Y fue y le dijo Es que no puedo Tocarlo Porque lo tiene Cercado ¿Cómo crees Lo tenés Protegido Dame un esquinito Para que vean Dame un Tuvo que pedir Permiso Y se etiqueta Es que el diablo Destornudó Debe ser pulmonía Oye Un momentito Con temores Como si no Tuviéramos un Padre Que cuida De nosotros Que tiene Cuidado Protección Sobre nosotros Que está Pendiente De nosotros Amado Tenemos que Darle el lugar Al Padre Que merece Y dejar El temor A un lado Y dejar El miedo A un lado Y disfrutar La vida Con gozo Con alegría Entendiendo Quien es nuestro Padre Y quien nos guarda Quien nos cuide Y quien nos protege Donde quiera que estemos Y donde quiera que vayamos No hay por qué temer Excepto que yo sepa Que estoy deshonrando a Dios Ahí si tiene que estar preocupado Porque el diablo Tiene las puertas abiertas Para hacer lo que quiera Porque usted le está dando Autorial No Dios Usted Amado Escúcheme lo que le voy a decir A veces Nosotros queremos Que Dios nos resuelva Lo que nosotros mismos Hemos enredado Jesús Fue guardado Consecuencias Dice Sin pecado Si Jesús pudo Usted y yo también Porque usted y yo Tenemos el Espíritu Santo O sea Que cuando usted decide Deshonrar a Dios No es culpa de Dios Es usted Que es responsable De desobedecer No es Dios Si queremos la protección Del Padre Preocupémonos Por honrarlo No andemos buscando Recibir de hombres No andemos pensando En que el hombre Nos va a dar más Que lo que nos puede dar El Señor No, 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 no Arreglemos Lo que hay que arreglar Enderecemos Lo que hay que enderezar Para poder deleitarnos En esta vida Amados Si esta vida es bonita Es linda Hay que vivirla Pero vivirla con gozo Con paz No en sufrimientos Y amargura Y en cuanta Cosa Atravesamos De sufrimiento En sufrimiento De dolor En dolor ¿Sabe por qué? Porque anda De desobediencia En desobediencia Perdónenme Lo que voy a decir Me perdona No todos Pero Por unos Lo recibo Como de todos Hay hogares Que se destruyen Porque la esposa Dice que yo No aguanto más Este hombre No ama a Dios No aquí No allá Me hace la vida Imposible Ajá Ok se divorcia Divórce Y yo nunca No está bien No diga nunca Porque yo sé Que nunca pasa Por el rapito Y a los días A los meses Y los años Aparece Con otro No bien pivo Y entonces ¿Qué es lo que quería? Ya supo Lo que es comerse Las consecuencias De la desobediencia Y quiere probar Otra vez ¿Me estoy comunicando? Amado Es que Dios Se olvidó de mí Y es que Dios No me ama No, no Un momentito No, no Usted Y yo Somos los que Decidimos Deshonrar A Dios Desobedecerle a Dios Y rebelarnos Contra Dios A veces La jovencita Quiere que Pastores Que mire Hay un muchacho Que viera Mira que bueno Que es Es un buen hijo Es un buen estudiante Lo único Que le falta Es convertirse A Cristo Y le falta Todo Mi hija Le falta Todo Y sabe Que es lo peor Que quieren Que el pastor Le diga Ah que bendición Que bueno Gáneselo para Cristo No No, no, no No, no Mija Estás desobedeciendo A Dios Y te va a tocar Llevar palo No, yo me lo gano Para Cristo Está bien Y no es nada Que al año y medio Se casa Y a los tres meses De casar Pastor No sé qué hacer Con ese hombre Viera Viera que me dice Y viera que me trata Ajá Y qué quería Qué quería Si eso fue Lo que usted eligió Y lo que usted escogió Antes que honrar a Dios No dejó de ser hija Dios no deja De estar pendiente Pero te va a tocar Comerte las consecuencias No de Dios Sino de tu Decisión Amado Me necesario Que esta mañana Entendamos Lo que Dios quiere Para nosotros Él quiere ser Nuestro padre Él quiere que nosotros Seamos sus hijos Pero que le creamos Mire hay gente Que tiene abierto El Salmo 91 En la mesita De la noche Ojalá lo lea Porque a veces Solamente está abierto ahí Porque le dijeron Que el Salmo 91 Es de protección Perdóneme Eso se llama Hechicería evangélica El Salmo 91 El Salmo va a cobrar Vida Cuando se haga vida En tu corazón Cuando yo crea Lo que dice Cuando yo viva Lo que dice Allí tiene vida Pero tenerlo Por tenerlo Es como poner La herradura De echar de la puerta Espero que usted no lo haga ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Onipotente Eso es lo que dice ¿Verdad? ¿Cuán real es para mi vida eso? ¿Cuánto lo creo? Porque si lo creo No debo Porque estar preocupado Porque estoy morando Bajo la protección De mi Padre Que es todopoderoso Y nada Ni nadie Podrá contra mí Pero tengo que creerlo Y hacerlo parte de mí Cuando el Salmo 23 ¿Qué dice en el versículo 1? Jehová es mi Pastor Señor no te olvides Que tengo que pagar agua mañana Señor no te olvides De la luz ¿Acaso que papá Es irresponsable? ¿Cuánto creo Que nada me va a faltar Porque él es mi Pastor? ¿Cuánto creo De la palabra Mi amado? ¿Cuánto creo De la palabra? ¿Cuánto creo De las promesas De mi papá? Amado la palabra Es para hacer la vida En nosotros La palabra Es para comerla La palabra Es para que sea Parte nuestra La palabra Es para vivir Es para obedecerla Para eso Es la palabra Si no ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Yo soy Dios es mi Padre Y a la hora La realidad ¿Se nos olvida? ¿Quién es el papá? ¿Y que está al cuidado De mí? No sea necesario Volver en sí Mi amado No sea necesario Entender Que el Señor Está pendiente De nosotros Y que Él No nos va a bendecir Porque ya nos bendijo Pero cuánto lo creemos Que mi papá Ya me bendijo Y me bendijo Con toda bendición ¿Me estoy comunicando Iglesia? ¿Sabe por qué Tenemos que andar buscando Que me dé los hombres? Porque me he olvidado De que quien me da Es mi papá Es mi papá Y perdemos más El tiempo Recordándole A nuestro papá La responsabilidad Que tiene con nosotros Que expresándole gratitud Alabanza Y adoración Amado Es necesario Despertar Y entender Que nuestro Padre Es responsable Y es bueno Y tiene cuidado De nosotros Lucas capítulo 15 Note lo que el Padre Le dice Al hermano Del pródigo El pródigo Se fue Comió sus consecuencias Luego regresa Pero que le dice El Padre Al hermano Que quedó en casa O al hijo Que quedó en casa Que le dice En el versículo 31 El versículo 31 Le dice Él entonces Le dijo El Padre Al hijo Hijo Tú siempre Estás conmigo ¿Y qué? No, 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 no Todas las cosas No Todas Mis cosas Son Tuyas Hijo Todo lo mío Todo lo que es De tu papá Es tuyo El problema Es creerlo Entonces Cuando alguien Viene y dice Barón Dice el Señor Cosas grandes Tiene para ti ¿Qué es más grande Que el Espíritu Santo Que te fue dado ya? ¿Qué es más grande? ¿Qué hay más grande Mi amado? Que la paz Que el amor Que el gozo ¿Sabe cuál es el problema De esto? Que se nos despierta La, 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 la La carnalidad Uy, cosas grandes Estadios llenos Popularidad Televisión Fotos Cosas grandes Es obediencia Es gozo Es santidad Es consagración Eso es grande Es honrar a Dios Es buscar su presencia Es ser lleno Del Espíritu Santo Es fluir En fruto Del Espíritu Santo Eso es grande Mi amado Porque a veces Creemos que lo grande No nos damos cuenta Que es lo que nosotros Creemos que es grande Y se nos puede convertir En la condenación Lo más grande Que usted y yo Podemos hacer En esta tierra Es dar fruto Del Espíritu Es dar fruto Del Espíritu Porque con el fruto Del Espíritu Vamos a convencer El mundo Con el fruto Del Espíritu Vamos a convencer El mundo Con la paz Con el amor Con el gozo Con la paciencia Vamos a convencer El mundo De que tenemos Un Padre grande Un Dios grande Que nos transforma Y que nos permite Vivir Una vida Diferente Porque los demonios Nos echan fuera El Señor Las profecías Las trae El Señor Las sanidades Las trae El Señor Los milagros Las trae El Señor Pero a usted Y a mí Nos toca dar fruto Y fruto Del Espíritu Cosas grandes Uy seguro Yo voy a echar Levantar muertos No El Señor Va a levantar muertos Cosas grandes Oiga mi amado Cuidado un día Se le levanta uno Hay que juntarlo a usted Cosas grandes Amado Perdóneme Pero grande Es vivir una vida Llena de paz Y llena de gozo Y llena de tranquilidad Eso es grande Usted no ve como anda Todo el mundo afligido Y preocupado Y turbado Y corre que corre Y desesperado Tener paz No tiene precio Tener gozo No tiene precio Lo demás es pasajero Es pasajero Todo lo que tengamos En esta tierra Que nos den los hombres Es pasajero Lo grande Viene de Dios Lo grande Viene de nuestro Padre De allí viene lo grande Y viene lo bueno Dijo Marino De allí viene lo bueno Es del Señor Pero yo tengo que creer En la palabra Porque esa palabra Es para mí Mire Efesios capítulo 1 Y no se preocupe hermano Porque era que esta mañana No tengo ganas ni almorzar Ya me comí un rollito Me llené Es culpa suya hermano Efesios capítulo 1 Versículo 3 Yo tengo que creer La palabra Que mi papá Me heredó Tengo que creerla Tengo que creer La palabra Que mi papá Me heredó Dice el versículo 3 Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que es el mismo mío Que nos Que nos que Pero porque Debería decir Que nos va a bendecir En el día postrero No, 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 no Dice Que es lo que dice Que es lo que dice Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los celestial En Cristo O sea que por los méritos De Jesucristo Yo soy un bendecido De Dios Y usted Y usted Oiga amado Con ese goce Señor Pero que hiciste Oígame Somos los bendecidos Del Señor Por los méritos De Jesucristo En el Calvario Como es que estoy esperando Que me bendiga Como es que estoy esperando Que me escuche Como es que estoy esperando Que haga algo A favor mío Si dice que Ya me bendijo Con toda bendición Que más grande puede ser Que más grande puede venir Si ya lo hizo Yo tengo que disfrutar Esto mi amado Tenemos que disfrutarlo Porque el Tiene Cuidado De nosotros Y sabe Cuando yo entiendo esto No pierdo más el tiempo Recordándole a Dios A mi papá Que sea responsable Conmigo No Voy a dedicar Mi tiempo A agradecerle A adorarlo Y a exaltarlo Porque ya Él Lo hizo Me toca A mí Caminar Honrándolo A él Porque él Va a honrar A los que le honren Póngase sobre sus pies Por favor En esta mañana Dios Es Dios Pero también Es mi padre Y como padre Yo tengo Que saber Que él Tiene cuidado De mí Y si él Tiene cuidado De mí Perdóneme Pero no tengo De qué Preocuparme ¿Usted me escuchó? Si él Tiene cuidado De mí No tengo De qué Preocuparme Mi amado hermano Y hermana Dele el lugar Al padre Sea su hijo Y disfrute De todo Lo que él Tiene Para usted Y para mí Dele una alabanza De aplauso Al señor Aplausos 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 Aplausos